Bueno, lamentablemente no nos sorprenden nuevos femicidios todos los días, pero particularmente el caso de Úrsula demuestra un entramado muy profundo, muy estructural, que tiene que ver con cómo la policía, digamos, actúa ante los casos de femicidio y cómo el Estado es responsable de que se sigan muriendo mujeres y de que se sigan encubriendo estos policías, obviamente dentro de la misma institución. Sabemos que la policía es una institución que lo estamos viendo todos los días, que reprime, que desaparece gente, como pasó con Facundo Castro, sin ir más lejos. Hace unos días reprimieron en San Nicolás, la misma bonaerense, unos ambientalistas que estaban defendiendo el parque Aguiar. Entonces, esta situación, si bien todos los femicidios ameritan que nosotros salgamos a la calle y sigamos pidiendo ni uno a menos, como lo venimos haciendo hace muchísimos años, sino que también era momento de denunciar que el Estado es responsable, que no es que el Estado está ausente, sino que el Estado justamente está muy presente, no solo para encubrir a la policía, bueno, la policía obviamente es el Estado, no solo para encubrir a la policía, sino también para luego premiarlos, como pasó al día siguiente, que por ejemplo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, les aumentó el presupuesto a la policía, les dio más equipamiento, y todo el tiempo vemos cómo se sigue abonando a que esta institución tenga cada vez más poder. Entonces, obviamente salimos a las calles por eso, porque nos parecía muy importante denunciar que el Estado es responsable porque hay uno de cada cinco femicidas, que es policía, o sea, que es parte de las fuerzas de seguridad. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de eso y no podemos hacernos mirar para otro lado, porque esa es una de las cuestiones fundamentales que terminan con un femicidio como el de Úrsula y con el encubrimiento cae detrás. Entonces, bueno, desde nuestra agrupación, Pan y Rosas, en el Frente de Izquierda, junto a la Asamblea de Mujeres y Disidencias, ayer hicimos una convocatoria, participamos, y la verdad es que por la celeridad por la que se convocó, como pasó en todos los otros lugares del país, hubo una convocatoria y la verdad es que hay mucha bronca, pero bueno, nosotros las mujeres, las disidencias, sabemos transformar esa bronca en movilización, en lucha, y así es como hemos conseguido derechos, por ejemplo, como el aborto legal, y hoy estamos en las calles por Úrsula y porque además a su familia y a sus amigos la han reprimido cuando fueron a pedir justicia. Es un caso que no se puede dejar pasar. Y mucho se ha hablado también de la cantidad de denuncias que realizó Úrsula, 18, nada más y nada menos, y no fue escuchada. Exactamente, bueno, sabemos que es un mecanismo que le pasa a la mayoría de las mujeres que deciden denunciar qué es lo que está pasando, porque justamente ellos, la policía es parte de este entramado junto con el gobierno y junto con la justicia, que eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Es la misma policía la que muchas veces está detrás de las redes de trata, de regentear todo ese tipo de negocios. Hace poquito se recordó el caso de Natalia Melman, que también fue desaparecida por la policía. Entonces, sabemos que no son casos bailados, no nos puede venir a decir Sergio Berni que fue un policía suelto o que estaba loco o que tenía una carpeta psiquiátrica. Los femicidas no son gente con problemas psiquiátricos, sino que son parte de esta misma estructura, de esta misma sociedad que está reproducida por los medios de comunicación, por el Estado, por los gobiernos, a lo largo de todo el tiempo. Entonces, justamente vemos que también durante este último tiempo se aumentaron los casos de femicidio por el aislamiento, por la pandemia y que nada, que sabemos bien que el gobierno, que sería quien tiene que tomar medidas en el asunto, por lo menos destinar algún tipo de partida presupuestaria para erradicar o paliar la violencia de género, sigue siendo el mismo presupuesto de siempre, demostrando que la vida de las mujeres, que la vida de las disidencias está claramente entre sus últimas prioridades. Y bueno, lo vemos también con los funcionarios, los que salieron a decir ahora, digamos. Entonces, sabemos muy bien que si nosotros no tomamos las calles, si nosotros no nos organizamos, estas cosas van a seguir pasando porque lo que hay que cambiar es un sistema que está enraizado desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, nos parecía a nosotros de pan y rosas que no podíamos dejar pasar esto. Hubo movilizaciones en la ciudad vecina de San Nicolás, también muy grandes, en Rosario. En la capital. Entonces, queríamos también demostrar que en Villa Constitución estamos dispuestas a pelear y exigir justicia por Úrsula.